Productores de legumbres de Sinaloa se enfrentan a un panorama económico complicado al inicio de la cosecha debido a una caída importante en los precios de algunos productos. De acuerdo a la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, en el caso de los tomatillos, chiles, jalapeños y picosos, son las legumbres que se han visto afectadas con bajos precios, tanto en el mercado nacional como internacional. En el caso del tomate, la cosecha aún no se generaliza en principales zonas productoras y se espera que los precios mejoren. Gustavo Rojo Plasencia declaró con preocupación que en algunas zonas productoras del Estado, como consecuencia del bajo valor del producto en el mercado, en el caso de los tomatillos, productores han optado por destruir predios tras la poca rentabilidad del cultivo. Por ejemplo, el tomatillo, pues ya prácticamente hay muchos cultivos que los están tumbando ya porque no alcanzaron buen precio, sobre todo a los tempranos y es lamentable que no hayan agarrado un buen precio y están tumbando estos cultivos para establecer otro. El dirigente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa atribuye la caída de los precios en el mercado a la baja demanda del producto como consecuencia del bajo consumo ocasionado por la crisis económica de la pandemia del COVID-19. Carla Beltrán, Meganoticias.